¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Santino Tossi y el día de hoy les traigo un video bastante, pero que bastante especial para el canal. Ya que en el día de hoy, chicos y chicas, les traigo 15 códigos para que puedan farmear y alcanzar el nivel máximo en el juego de Blox Fritz. Actualmente, el nivel máximo es el nivel 2550, así que bueno, ese nivel sería al que tienen que intentar llegar. Así que si te interesa, quédate viendo este video hasta el final. Así que ahora sí, comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo el café en el juego de Blox Fritz. Y antes de pasarme a mi cuenta secundaria a enseñarles estos 15 códigos que les traigo el día de hoy, vamos a comprar una fruta aleatoria, ya que sinceramente hace bastante tiempo que no compro una. En los anteriores videos no me han salido frutas muy buenas, así que esperemos que en este video salga una fruta bastante, pero que bastante épica. Así que bueno, vamos a comprar y como pueden ver me ha salido la fruta hielo. Ok, sinceramente no es una fruta ni muy mala ni muy buena, así que no me puedo quejar. Pero como esta fruta ya la tengo, le voy a regalar a una persona que encuentre por aquí. Como pueden ver, justamente por aquí tenemos a una persona, así que le vamos a regalar esta fruta de hielo. Espero que les sirva. Así que bueno chicos, ahora sí vamos a ir a lo que vendría siendo mi cuenta secundaria a enseñarles estos 15 códigos del día de hoy. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver, aquí me encuentro en mi cuenta secundaria. Y vamos a comenzar a enseñarles estos 15 códigos. Pero Santi, ¿dónde canjeo los códigos que me vas a enseñar en este video? Bueno, el menú en el cual vamos a canjear los códigos, como pueden ver, es este botoncito de color celeste. Así que le van a dar un clic y como pueden ver, aquí se va a abrir el menú en el cual vamos a canjear estos 15 códigos. Así que bueno chicos, vamos a comenzar con el primer código, el cual es REWARD FUN. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, sí funciona. Como pueden ver, lo que nos da este código son 20 minutos de por dos de experiencia. Lo cual sinceramente está bastante, pero que bastante bien. Ok, como pueden ver, el siguiente código, el cual tenemos es KIT barra baja RESET. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, sí funciona. Pero Santi, este código que acabo de poner no me ha dado por dos de experiencia. Y sí chicos, no se preocupen que lo que da este segundo código que les acabo de mostrar es un reembolso de estadísticas. Lo cual si suben mucho de nivel y se equivocan en algo o se quieren cambiar algo de las estadísticas. Con este reembolso lo pueden hacer sin ningún problema y sin tener que gastar ni un solo Robux. El tercer código, el cual tenemos es Sub2CaptainMaui. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, este código también funciona. Y básicamente chicos, lo que nos da este código son 20 minutos más de por dos de experiencia. Como pueden ver, ahora tenemos 40 minutos. El siguiente código, el cual tenemos es Sub2Fair999. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, este código también funciona. Y este código, básicamente lo que nos da son también 20 minutos de por dos de experiencia. Por lo tanto, canjeando estos cuatro códigos, los cuales les acabo de enseñar en este corto video. Básicamente ya tenemos una hora de por dos de experiencia y tenemos lo que vendría siendo un reembolso de estadísticas. Y aún faltan 11 códigos más, así que presten mucha, pero que mucha atención. El siguiente código, el cual tenemos es Enju barra baja is barra baja pro. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Y este código, si no me equivoco, lo que nos da son 15 minutos de por dos de experiencia. Para el código número 6, tenemos lo que vendría siendo este código, el cual se llama MagicBus. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, este código también funciona. Para el código número 7, tenemos lo que vendría siendo este código bastante cortito, el cual es JCWK. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Y como pueden ver, con estos dos códigos, ya tenemos casi dos horas de por dos de experiencia. El código número 8, el cual tenemos es StarCodeGeo. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Para el código número 9, tenemos lo que vendría siendo este código, el cual es Bluxy. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, este código también funciona. Para el código número 10, como pueden ver, aquí tenemos un código, el cual está bastante roto. Ya que como pueden ver, si lo canjeamos, tenemos media hora de por dos de experiencia. Y ya hemos pasado lo que vendría siendo las tres horas de por dos de experiencia, poniendo estos 10 códigos. Y aún faltan 5 códigos, así que presten mucha atención. Para el código número 11, tenemos lo que vendría siendo este código. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Y si no me equivoco, este código, el cual acabamos de canjear, nos da 20 minutos de por dos de experiencia. Luego tenemos este código, el cual básicamente lo que nos da es otro reembolso de estadísticas. Y chicos, quiero que sepan algo. Cada reembolso de estadísticas vale 50 Robux. Por lo tanto, con estos dos códigos de reembolso de estadísticas, nos estaríamos ahorrando 100 Robux. Lo cual, sinceramente, es una locura. Para el código número 13, tenemos lo que vendría siendo este, el cual es Sub2Digrog. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Para el código número 14, tenemos lo que vendría siendo este código, el cual es Acciore. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Y chicos, con estos códigos que les he enseñado en este video, ya hemos pasado las 4 horas de por dos de experiencia. Sinceramente, es una tremenda locura, pero aún queda un código más. Como pueden ver, el último código es este, FUD10. Así que le vamos a dar a canjear y como pueden ver, también funciona. Y básicamente, este código es un poco troll, ya que como pueden ver, me ha dado 1 de dinero. Así que bueno chicos, hasta aquí sería el video de los 15 códigos que les traigo el día de hoy. Espero que les sirva muchísimo para que puedan alcanzar el nivel máximo o el nivel que ustedes quieran en el juego de Blox Fritz. Y aprovechen mucho estos códigos, ya que sinceramente son una tremenda locura y pueden farmear muchísimo y pueden subir de nivel muy rápido. Y vamos a hacer un cálculo rápido antes de terminar este video. Como pueden ver, tenemos 4 horas de por dos de experiencia. Y si nos vamos a la tienda, en el lugar donde podemos comprar por dos de experiencia, como pueden ver, 4 horas serían 400 Robux. Por lo tanto, con estos códigos no hemos ahorrado 500 Robux, porque acuérdense que también tenemos las estadísticas. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Adiós.